Lo que acontecía después, a partir de las 3 de la tarde, en Chilibroste, llegó hasta esta localidad, ¿no es cierto?, el campeón del mundo de los Bocha, el señor Nicolás Preto. Se llegó hasta Chilibroste, valga la redundancia, donde había unos cuantos chicos, había gente de las distintas instituciones, ¿no es cierto?, también estaba ahí con el señor intendente, Domingo Tito Morena, el cual, ¿no es cierto?, jugaron ahí un mini partido de Bocha, ahí ya vamos a ver, ¿no es cierto?, las imágenes, donde intercambiaron, ¿no es cierto?, pero como siempre Nico, tiene una chanta y las dejó en el plato, no hay nada que hacer. Aparte lo lindo de todo esto, Edgardo, que es un pibe que, ¿no es cierto?, muy abierto, muy educado y un deportista de primera, realmente. Muy bien formado. El primer nivel, el deportista, un bochófilo. Un bochófilo. Yo ando por aquí, por Belville, van a siempre, acá en la zona, acá también están jugando un torneo. Jugando los especiales, ¿no? Los especiales, ya este chico, es campeón argentino, campeón solidario, campeón mundiales ya. Así que yo creo que no es poca cosa, realmente, es una satisfacción a veces de que se lleguen a estas localidades pequeñas y nos brinden, aparte, si vienen por la agencia Córdoba Deporte, con más razón, siempre tienen alguna inquietud nueva. Así que, bueno, vamos a ver ahí lo que hacían en las canchas de Cruz Santa Cecilia con Domingo Tito Morena, que no es muy amante para la bocha, pero bueno, ahí se han prestado. Duro rival tuvo el Nico en esta oportunidad, ¿no? A Tito Morena, así que mil saludos para ellos. Bueno, esto es lo que nos decían, después del partido, Nico Preto y Domingo Tito Morena, el intendente de Chilibroste. Muy bien, buenas tardes para TCR. Estamos transmitiendo aquí con una compañía realmente muy agradable para la gente de San Antonio, Silvio Pélico, Sintra, Chilibroste, San Antonio, también como habíamos dicho. Bueno, estamos con el campeón mundial de bochas argentino, Nicolás Preto, por supuesto también campeón argentino. Nos acompaña con su grata presencia aquí en Chilibroste en esta tarde, en esta jornada educativa. Bueno, buenas tardes, Nico. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primero quiero agradecer al señor intendente de Chilibroste por hacer un esfuerzo y traerme acá para brindar toda mi experiencia y una charla que espero que sea productiva para los profes y también para los chicos. Bien, Nico. Bueno, estamos en la jornada educativa. Esto arrancó a la mañana. Ahora por la tarde vamos a tener tu disertación. Contame un poco por ahí, la gente quiere saber un poco de si hay alguna diferencia por ahí entre la cancha de arena, la cancha normal, común y la de sintético. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia entre una cancha sintética y una cancha de conchilla, primero que la cancha sintética es mucho más rápida, más limpia y no se tapa pozos. Esa es la gran diferencia. En la cancha de tierra es más sucia, te tenés que tapar pozos. O sea, es más complicado para trabajar con los chicos. Es mucho más dinámico trabajar una cancha sintética que podés tirar bochazos, podés hacer piques sin borrarlo. Entonces se da una clase más dinámica. Pero bueno, una cancha que es costosa. Si hay gente que no juega mucho a canchilibrotes, por ahí piensa que no sirve. Pero bueno, yo creo que con la ayuda del intendente, bueno, puedes hacer una cancha de esas y ya van a ver que es mucho más linda, es más limpia. Con pulso podés arrimar tranquilamente. Es otro juego. Es otro juego a la cancha de tierra porque en estas canchas sintéticas se luce más el puntero que el bochador. Porque los partidos en estas canchas se ganan a punto. En cambio en la cancha de tierra, sí, las bochas por ahí si pegas bien pueden quedar cerca del bochín. Pero bueno, no es que una sea mejor que otra, sino que las dos tienen sus partes buenas y sus partes malas. Nico, comentar un poco a la gente de San Antonio de Litín, de Silvio Pélico, de Chilibroste, de Sintra, que nos está viendo. Comentanos un poco dónde sos nacido, en qué año también fue tu primer campeonato mundial. Bueno, yo soy de Zacanta, viviste los 16 años en el campo. Y bueno, toda mi vida le he dedicado a este deporte, que me han pasado muchísimas cosas muy importantes. Tengo una anécdota, que en el 2008, cuando fue el Subamericano en Tucumán, gracias a Lito Javase, era un periodista muy bueno de la provincia de Córdoba, el presidente de la Confederación, preguntó en Córdoba qué chico había, y bueno, Lito Javase me dijo que había un chico que era chico, pero que pintaba bien, que se merecía una oportunidad, y bueno, dijo mi nombre, y bueno, así el director técnico de Eduardo Luján, de Salto, de Buenos Aires, me convocó para ese Subamericano. Era Sub-18, yo tenía 14 años, y entraban dos de 21. O sea que era algo muy lindo ya ir, porque elegían siete chicos de toda la Argentina. Bueno, me tocó ir, me tocó entrar en un partido difícil, donde perdíamos 7 a 1, hizo el cambio el técnico, yo entré jugada suplente en el trío y titular en la pareja, contra Brasil. Bueno, se dio que cambió el partido, y terminamos ganando 15 a 14, y bueno, siempre digo que ese partido marcó mi historia, es más, en Mundo Bocha hay una nota, que hace poco que salió, que se llama, acá empezó la historia, ahí pueden leerla, la verdad que es muy lindo, y bueno, a partir de ese año ganamos ese Sudamericano, y estoy ternado a la Olimpia de Plata. ¿En qué año fue el Sudamericano? 2008, tenía 14 años, y bueno, ese 2008, en la fiesta más importante para un deportista, Limardo, el actual presidente de la Confederación, nos dijo a mí y mi papá que tenía posibilidad de jugar un Mundial, y bueno, al otro año así fue, en un campeonato del Mortero, de Barrio Norte, en el Hall del Hotel, nos dijo que iba a participar en un Mundial, si Argentina viajaba, y bueno, desde ese año, del 2009 hasta el día de la fecha, estoy viajando, y me han pasado cosas increíbles en este deporte. ¿Y tu primer campeonato mundial, en qué año fue? Primer campeonato mundial fue en el 2009, en el 2009 fui a una Copa Dennis Ravera en Mónaco, Mundial en Niza, juvenil, y también participé en el Mundial de Mayores en Macon, donde ahí se consagró campeón del mundo Raúl Basualdo, en tiro de precisión, y a dos años más llegó mi primer título mundial en el 2011 en Francia. El 2011 en Francia fue tu primer título mundial, también repetiste en el 2017. En el 2016, en Mónaco, salí campeón en tiro de precisión, y bueno, el año pasado en los Juegos Mundiales, pero lo que no saben, los Juegos Mundiales son como si fueran las Olimpíadas Amateur, participan todos los deportes que no son olímpicos, y bueno, tuve la suerte de llevar la bandera en el acto inaugural, llevé la bandera representando a todos los deportistas amateurs del país, y bueno, y pude traer la medalla dorada para Argentina, que de todas las especialidades, hubo tres medallas doradas, y dos vinieron de las bochas, y una de partidas artístico, si no me equivoco, entonces bueno, gracias a esos títulos, las bochas están cambiando mucho, ya son mucho más conocidas, hemos salido en la TV pública dos veces, yo salí en Canal 7, en Buenos Aires, Canal 12, Canal 10 de acá, así que a medida en base de los títulos, lamentablemente, si no se gana, viste, por ahí no se conoce, pero bueno, trabajamos para que este deporte progrese, y bueno, así que hay que darle para adelante, porque en el 2024, tenemos gran posibilidad que nuestro deporte llegue a ser olímpico. Bueno, Nicolás, como verás, para nosotros, cada uno de los que somos del interior, de pueblos chicos, como en este caso mío, el Nuetinger, Chile y Broste, donde estamos, y a toda la gente que nos está viendo, sos nuestro orgullo, sos nuestro orgullo de la provincia, venís de Zacanta, de un pueblo como los nuestros, y sos nuestro orgullo argentino, campeón argentino, y campeón mundial. Te queremos agradecer por darnos esta nota, y bueno, si hablamos de orgullo, y hablamos de corazón abierto, como te pueden recibir en tu Zacanta natal, aquí están abiertas las manos, y el corazón de Chile y Broste, estamos muy agradecidos por recibirte aquí, junto a esta jornada educativa, regional, a cargo del licenciado Enrique Méndez Paz, y bueno, para eso está el intendente municipal, don Tito Morena, que bueno, te abre los brazos, y te recibe aquí en Chile y Broste, le vamos a pedir la palabra a don Tito, ¿eh? Tito, bueno, ¿cómo has pasado esta jornada? y bueno, y la alegría de recibir a un campeón mundial, ¿no? Bueno, y bueno, en primer lugar, siempre, te destaco, el buen gesto que tiene nuestro canal regional, ¿no? De TCR, gracias Mario, por, por estar siempre, cada vez que te convocamos, y para que difundamos para los pueblos de la zona, que estas cosas tan importantes, ¿no? En primer lugar, bueno, Nico, agradecerte infinitamente, yo creo que aquí el amigo locutor, el amigo periodista, lo has sintetizado muy bien, es un orgullo, realmente, en una comunidad pequeña como la nuestra, y agradecerte el gesto, ¿no? De participar en esta jornada educativa que se ha hecho, ¿no? Y gracias al inspector de la zona 3, que Méndez Paz, ¿no es cierto? Ha hecho lo posible de tramitar todo esto, y bueno, y por supuesto, y a todo el equipo de Chilibroste, ¿no? A todo el equipo en los niveles educativos, desde la parte del IPEN 324, del secundario, de la primaria, y de nuestro jardín de infantes, de que tenemos jardín de 3, de 4 y de 5, recientemente el jardín de 3 inaugurado, así que todo esto hace a engrandecer a nuestra localidad, realmente con esto cultural, con el deporte, y bueno, y justamente esto lo vamos conmemorando con los festejos patronales, ¿no es cierto? Nosotros, el día de mañana, que es 29 de junio, es el día de nuestro santo patrono San Pedro, así que esto engloba, y bueno, a vos como periodista, y bueno, y agradecer a toda la gente de la municipalidad, a todos los empleados, el consejo, el tribunal de cuentas, y bueno, y Gerardo, que lo hemos convocado, al profe, y coordinador, y bueno, que tiene a cargo la escuela de danza tan linda en nuestro pueblo, el agradecimiento por haber, con buen gesto, ¿no? Darles una mano también en toda la organización, a él y a todo su equipo que tiene, que le ayudan, y bueno, a todos los padres de los chicos, ¿no? Que también han, esta mañana ha sido una jornada muy importante, y bueno, y seguramente vas a tener la oportunidad a los chicos de nuestro pueblo, que como decíamos recién, ¿no es cierto? difundir un poco este tema de las bochas, que es tan lindo, un deporte muy sano, y agradecerte por darle esta charla, y estas demostraciones también, para nuestra comunidad, así que yo creo que las palabras, y bueno, de hacerte suerte, porque sé que la próxima semana te vas para el Uruguay, después te vas a Estados Unidos, así que bueno, desde acá, como dijo acá el locutor, tener las puertas abiertas, y realmente con el corazón decirte muchas gracias, muchas gracias por estar aquí en nuestro pueblo, que nosotros lo valoramos mucho, por ser comunidad chica, somos una familia grande, así que con todas las instituciones que apoyan a todo esto, y con toda la gente, desearte que, que bueno, que pase una jornada, este, bien en nuestro pueblo, que estés cómodo, y desearte mucha suerte, aquí permanezca tu estadía, ¿no? Bueno, don Tito, y para ir poniéndole un fin a esta nota, y la frutilla del postre, recordamos que esta jornada deportiva, educacional, arrancó allá por las 10 de la mañana, en la Plaza Central, con todos los alumnos, de nivel primario, y secundario de Chilibroste, participando de distintos deportes, como el softball, como el básquet, el volei, el tenis, el golf, el atletismo, y por supuesto, ahora a la hora 14, desde 14 a 16 horas, la charla técnica, y la charla para sacarle mucho provecho, con el campeón mundial de bochas, Nicolás Preto, que lo tenemos presente, y la frutilla, la frutilla del postre, ¿por qué no? Un cierre con un desafío, el campeón mundial de bochas, Nicolás Preto, versus el intendente de Chilibroste. cómo no, yo sé que, yo sé que Preto, este está, es tricampeón mundial, ¿no? Sí. Es tres veces campeón mundial, y bueno, por ahí, este, a lo mejor quien te dice, que no me enseñas un poco, y bueno, y podemos hacer un buen partido, así que bueno, muchísimas gracias por estar, y gracias a toda la comunidad de Chilibroste, por apoyar, y estar siempre presente, y bueno, y deserte feliz este día, en nuestra localidad de Chilibroste. Nicolás, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, ahora nos vamos, hacia el Club Santa Cecilia, ahí a las canchas de bochas, a enseñarle un poco, a los chicos, y para que conozcan, bien profundamente, este deporte, déjanos, tus últimas palabras, para toda la localidad, que te está escuchando, de todas las localidades, que te nombré, y por supuesto, para este hermoso pueblo, que nos ha atendido de maravilla, esta tarde. Bueno, muchas gracias, por la invitación esta, yo valoro mucho, yo también vengo de un pueblo, y sé el esfuerzo que se hace, así que, valoro mucho, porque para mí, es un mimo, por una, por mi destacada actuación, que me inviten, es como, es muy importante, así que, que me reconozcan, es importante. Y bueno, un mensaje que puedo dejar, para todos los que están escuchando, bueno, un saludo a todos los pueblos, que están escuchando esta nota, San Antonio y Litín, a Maiko Gion, hemos jugado de chico, así que también, mando un saludo, si, si llega a estar viendo, y bueno, el mensaje que dejo, es que, practiquen el deporte, ya sea cualquier deporte que sea, el deporte saluda, así que, si eligen, el deporte que yo practico, el deporte que me apasiona, mucho mejor, y bueno, si no, si eligen otro también. Lo que le quiero decir, es que con este deporte, también se puede soñar, y también se puede llegar a jugar un mundial, así que, un saludo para todos, nuevamente, gracias al señor intendente Chilibroste, por, por esta invitación, y hacer un esfuerzo para que esté acá, y bueno, ahora vamos con todo, y espero que, que aprovechen esta charla, los chicos, y los, y los profes. Nicolás, eh, recordá a la gente, ¿qué edad tenés? Eh, tengo 24 años. 24 años, oriundo de Zacanta, señoras y señores, para todos los pueblos de la región, tenemos el orgullo, aquí en Chilibroste, de tener, al campeón argentino de bochas, Nicolás Preto. Muchísimas gracias.